En el transcurso del miércoles 16 y el jueves 17 a esta hora, hace unos minutos, se presenta otro apagón, unos apagones muy leves en el servicio de energía eléctrica en el municipio de Pitalito, el área urbana y seguramente el área rural. ¿Qué está pasando con esta empresa electrificadora del Huila? Que algunos le dicen electroapagones del Huila, que yo hace algunos años le decía electrocaribe del Huila, porque tiene un pésimo servicio desde hace muchísimos años, pero ahora parece que se ha incrementado más ese mal servicio y esos apagones constantes que se presentan en la electrificadora del Huila, que ha sido una empresa que es del Estado, pero que ha servido como un fortín político para llenar de burocracia, para contratar, para llevarse el dinero en contrataciones, para hacer lo que se les da la gana con esta empresa, menos para hacer, prestarle un buen servicio al usuario. Por 20 años, desde los años 80, finales de los 80, la manejó el oficialismo liberal en cabeza del ex senador Jorge Eduardo Hechel Turbay. Después pasó a manos del ex senador José Antonio Gómez Hermida y toda su élite de políticos que se beneficiaron de esa empresa. Posteriormente pasó a manos del ex senador Hernán Andrade Serrano, que también le sacaron mucho jugo a esa empresa y ya en los últimos dos años, tres años atrás, la tuvo el Centro Democrático, que la dejó casi quebrada. Y ahora que la toma el pacto histórico, que se precian de ser excelentes administradores y de ser anticorruptos, pues sigue peor. Ahora está peor los apagones en el municipio de Pitalito y ya los ha tenido en dos oportunidades con unos apagones de más de doce horas, inclusive de diez, doce horas, nos han tenido en dos oportunidades en esto de lo que va a ocurrir estos dos meses, dice que haciendo mantenimiento, pero mantenimiento de qué y para qué. ¿Cuánto valen esos jugosos contratos de mantenimiento? Que eso era lo que hacían los anteriores gerentes, contrataron los mantenimientos, pero eso no se ve reflejado en el buen servicio. Qué mala prestación del servicio de electricidad, que cada día se vuelve más crónico y que causa daños a los electrodomésticos de las familias, de las personas y no los responden, así hayan demandas, así hayan toda clase de quejas a esa empresa. Es mala, absolutamente mala el servicio. Yo no sé cómo irán a hacer para mejorar esto, pero si seguimos así, yo creería que esto hay que intervenirlo por parte de la superintendencia de servicios públicos, intervenir esta empresa para que algún día le preste un buen servicio al sur del departamento de Luila. Yo no sé en el norte cómo será, si será igual o estará igual, no sé en el centro, pero el sur de Luila sí nos tienen castigados con estos apagones. Esta madrugada se presentaron dos apagones seguidos de parte de esta electrificadora. Por favor, ¿qué está pasando? En lugar de mejorar cada día, se desmejora más con estas gerencias que solamente sirven para llenar de burocracia, para pagar favores políticos. Ahora con el pacto histórico allí, meter a sus amiguitos, sus amigajes, pero no para mejorar la calidad del servicio de Electro Huila. Para El Franco Tirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.